Yo soy Nora Domench, soy voluntaria de Parroquia Santos Arcángeles, estoy en la capilla de San Francisco de Asís. Asisto a muchas familias con bolsines, también con el acompañamiento escolar que estamos realizando. También a veces damos comida, es decir, cuando reparto el bolsín, damos alguna comida calentita para que ellas se puedan alimentar. Y también cuando se puede día de hacer merendero, es decir, le damos la merienda a los niños que van a catequesis, que son esas familias que ayudamos nosotros. Bueno, es el sábado 12 de junio y domingo 13 de junio. Las personas van a estar identificadas con una chaquetita que dice Cáritas. Vamos a estar en las puertas de los supermercados, en los semáforos, y la hora es desde 10 de la mañana a 15 horas. Es el horario que tenemos para circular. Y vos de alguna forma u otra se lo tenés que devolver con algo. Y bueno, lo mío, de lo poco que estoy ahí, aprendí a ver las necesidades muy tristes algunas de las familias. Y bueno, con lo que puedo ayudar, ayudo. Ya sea estando, colaborando con Cáritas, o estando con los niños y dándole la merienda, o también darlo a lo espiritual, ¿no? Porque soy catequista, aparte de... Soy catequista de San Francisco de Asís, de confirmación. Y soy ministro de la Eucaristía. Es decir, doy la como ayuda al Padre a dar la comunión en las misas. Y también somos ministros extraordinarios de la Eucaristía, que podemos salir de la iglesia y dar la comunión, a llevarle a la gente necesitada en su domicilio, que no puede ir a misa, ¿no? La pandemia te abre más los ojos, es decir, porque se ven las necesidades de las personas, más que, viste, hay gente que no puede trabajar y necesita el sustento para su hogar. También los niños con la escuela, por eso también ayudarlos. También educarlos en la fe, ¿no? Yo también el problema de, viste, de no trabajar y ellos necesitan, es decir, no tienen cómo vivir. Sustento. Sustento, claro. Es decir, si el papá y la mamá no pueden trabajar, porque son gente trabajadora, pero con la pandemia es como que se cortó. Entonces, bueno, entonces ayudamos con el bolsín y, como te digo, también el merendero, le damos la merienda a los niños.